buenos días aquí soy steve kaufman hoy voy a hablar sobre el aprendizaje de idiomas pero sobre todo cómo aprender inglés idiomas pero sobre todo inglés en casa si os gustan mis vídeos por favor suscríbete haz clic para obtener notificaciones bueno el aprendizaje de idiomas no se hace sobre todo en la clase se hace en el cerebro se hace en nuestras cabezas este es muy importante entonces donde eres tú es allí que se va a aprender el idioma en casa en el coche o donde sea este muy importante y sobre todo por las personas que aprenden inglés hay una gran cantidad de contenidos de todo tipo que puedes buscar a través del internet puedes utilizar de distintas maneras para poder para dar al cerebro la posibilidad de aprender porque hay que hay que comprender que el cerebro no aprende a través de reglas de explicaciones el cerebro tiene mucha dificultad para acordarse de detalles particulares que van a aprender y es olvidar y después aprender otra vez pero a través de toda esta experiencia se va a crear en el cerebro patrones que nos ayudan a través de todo que tenemos que hacer en la vida y por eso el que está aprendiendo el inglés con todos los podcast de netflix de youtube todo que existe que puede ser utilizado para aprender inglés tienes un gran ventaja comparado a por ejemplo a yo a mí que estoy aprendiendo pero no hay mucho de este tipo de contenido de este tipo de contenidos y con todo eso el podcast de youtube netflix artículos de periódicos puedes leer escuchar importar al link hacer lecciones a partir de este estos contenidos tienes un gran ventaja pero tenemos a comprender comprender cómo funciona el cerebro por ejemplo yo pensaba a mí me gusta esquiar voy a esquiar y siempre estoy ajustando cambiando los esfuerzos de mis músculos para poder esquiar porque hay la atracción gravitatoria y la atracción gravitatoria y yo a través de años muchos años de práctica de esquí de este deporte ya mi cuerpo sabe cómo aplicar los esfuerzo para poder esquiar los esfuerzos para poder esquiar a través de todas las dificultades que hay en la montaña pero si yo debería pensar cada vez oh hay un árbol hay ahora está un poco bueno más yo no sé cómo se dice este tipo y cada vez no es que este todo esto ya está son patrones en el cerebro que pueden controlar mis movimientos es la misma cosa en el aprendizaje de idiomas a través de mucho mucha escucha mucha lectura y si tienes la ocasión de utilizar el idioma de hablar si vives en un país donde se habla inglés por ejemplo pues claro que utilizando el idioma también se está creando patrones pero los errores que estás cometiendo que ahora yo en mi español estoy cometiendo errores olvidando palabras este no es importante porque si yo tendría la ocasión de estar junto con españoles durante tres cinco días cada vez se va a mejorar porque el cerebro va a ajustar va a cambiar un poco para integrar estos estímulos en la formación de patrones que van a permitirme hablar mejor pero bueno si como es el caso ahora que hace mucho tiempo que no he hablado español pues voy a cometer más errores voy a olvidar palabras pero no es no es de gran importancia porque entiendo y por eso la meta primera en el aprendizaje debe ser la comprensión porque si tú tienes un buen nivel de comprensión lo que quiere decir muchas palabras aunque sea un vocabulario pasivo si tú entiendes bien ya estás tranquilo tranquilo no tienes miedo porque si tú no entiendes este es muy este es muy inconfortable pero si tú entiendes bien y tienes un poco de dificultad para expresarte bueno este se va mejorándose muy rápido si tienes un buen nivel de nivel de comprensión es por eso que estudiando en casa inglés en casa hay que trabajar la escucha y la lectura bueno ahora por ejemplo antes de hablar ahora en español yo decidí que quiero escuchar un poco de español porque ya hace mucho tiempo que no hablo español bueno yo he buscado he buscado en el google podcast en español bueno hay un montón de podcast en español de todo tipo pero en inglés hay aún más sobre la historia de grecia va sobre las cosas de ciencias sobre música sobre políticas o todo lo que quieres y podcast y si por ejemplo tú no puedes entender yo en mi caso por el persa la persa el idioma persiano no sé cómo se dice persa y árabe yo utilizo servicios de transcripción automática que cuestan 10 dólares el mes y puedo poner el el file ficha yo no sé y bueno voy a recibir una transcripción y con la transcripción y el audio yo puedo estudiar todo el podcast en link para aprender todas las palabras y frases que no conozco es el caso con los podcast pero películas en netflix puedo importar y si todavía no estás a un nivel donde puedes utilizar este tipo de contenidos más avanzados no más auténticos pues también en link u otros sitios otros sitios hay contenidos contenidos más sencillos con más repetición al inicio tienes que utilizar contenidos con mucha mucha repetición para poner para poder desarrollar también este sistema en el cerebro esos patrones como funciona el idioma no según explicaciones que te vas a olvidar pero que da al cerebro un sentido de cómo funciona este idioma y después puedes acumular vocabulario escuchando cosas más y más importantes y también para la pronunciación y para para poder para facilitar el ingreso del 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 idioma en tu cabeza hay que escoger contenidos que te gustan donde la voz para ti es agradable porque hay todo este lado emocional si te gusta el contenido si te gusta el contenido si te gusta la voz si te gusta todo esto ya estás más dispuesto a integrar este idioma en tu cabeza este ayuda al cerebro a formar esos patrones este sistema de control no control por el idioma el idioma inglés bueno entonces no es por decir que no vale la pena ir en clase a una escuela si seguro que sí hay profesores muy buenos hay amigos hay muchas cosas que te pueden ayudar pero todas las explicaciones de la escuela no vale nada si tú no tienes bastante experiencia con el idioma y este pasa por la escucha y la lectura cosas interesantes para ti voces agradables para ti el cerebro está poco a poco adquiriendo el idioma no aprendiendo el idioma y con este base todas las explicaciones de la clase serán aún más efectivas bueno al fin yo puedo recomendar dos vídeos de mí en inglés que vosotros podéis escuchar importar el link o ya están en link y para aprender palabras y frases si te gusta mi voz porque si no te gusta mi voz mejor buscar otras cosas o si no te gustan el tema que estoy tratando ok bueno mucha suerte adiós o es que te gustan el tema queUN TESTRO o si me ainda te gusta sento los urging